Un demonio que me dice, coño drogate Y un angelito que me dice, ven y escríbelo Mujeres queridos que me dicen, coño mátate Y seguidores que me dicen, ven cántanoslo Que le esté en esta mierda, me ha vuelto más cruel Colecciono penas escritas en un papel Yo no estoy en esto pa' ver billetes de cien Me vale con una nueve apuntando hacia mi cien ¿Qué se creen? ¿Que esto es tan bonito como ven? Juro que no es fácil eso de verse en mi piel Es algo parecido a la torre de Babel Estoy apuntando alto sabiendo que va a caer Bebé, tengo el panorama contra la pared Que baje Dios y me devuelva la fe Sé que todo lo que tengo algún día lo perderé A veces hay que matarse para volver a nacer Si me pones en su coche juro reviendo el casé Espero que parten mucho de lo que pudimos ser Abrí tus piernas como las aguas Moisés Y aprendí que el diablo va vestido de mujer Ya no me vuelve a pasar Ahora lo fumo de tángel o huelo de Bogotá Cada día es un desmadre, no paramos de viajar He dejado de llorar sangre pa' respirar libertad Olé mi padre, eso es amor de verdad El tiro pa'lante me toca hacer igual Un corazón inflamable es difícil de apagar Y por mucho que me amargue nunca paro de brillar Yo fui el culpable de negarme la felicidad Pero nunca es tarde pa' poder rectificar La calle me enseñó lo que vale la lealtad Y tus putas mentiras me enseñaron a no amor La calle no me niega, yo controlo muchos bloques Y cuando la verdad llega es mejor que ni nos roces papi Si no me ves con Nisi es con Saci Si no con Boboni, con Carlos o con Javi papi Número uno en esta mierda soy un martín Yo tiro esa puerta que os hace vivir gratis Visionario en esta jungla aprendí todo de darmo Esto no es el Saki Saki Esto es puro barrio bálsamo Por mamá, por babá, por verles tanto sufrir Indagar en la herida, revolucionarme a mil Como un mundo muerto, baraja sin aeropuerto El ayer ves sin mi chico, mi chico es el modo experto La calle te come, a ti y a tus amigos y a tu mae Todo lo que sube, rápido se cae Puse flores al jardín, sudé del magazín Salí de la gran ciudad para disfrutar de mí Una te va en la frente frate, no juego pa'l empate Si va de malas cates, espera que te cate Fumando bueno el tate, compadre siempre al trote Tranquilo chico estate, no quieres pitote Tenemos todo el lote, calero, don del norte Tú tienes la industria, yo tengo los bloques Carlos y yo soy gotes, lo que toco corrompe Los míos responden y te dan Y un toque, no preguntes por qué Porque siempre hay porques Porque pierdo el norte, porque faltan porques Porque sobran porques, porque faltan porques Porque pierdo el norte, porque dan soporte Calero, NST Capos del norte Los capos del centro, cabrón Chau enero, que tu te no tienes por ir非 Si te Sкуres, se te h hut muchas majestias Se me la Case de al pobre, chau enero Agastempo, chau enero Gracias, 선생님, perdón, agastempo Chau enero Tigre, chau gens near Seve Y desvíos vatile Sol